¿Qué es la Fiesta de Salta? En lo que es gendarmería, sinceramente me comentaron cómo lo iban a armar, pero los números no me los pasaron. Ellos están sobre todo en lo que es la Ruta 34. En lo que es la policía, hay un grupo que se va a turnar de dos controles que van a ser rotativos durante toda la noche y la mañana siguiente, que van a ir cambiándose dentro del ejido municipal. Y también vamos a hacer controles en los municipios de Metán, Tartagal y otros municipios más en lo que es puntualmente alcoholemia. Esto es un programa que se engloba en lo que llamamos vacaciones controladas, que es un poco jugar con el doble sentido de la palabra. O sea, no solamente que vamos a estar nosotros presentes en los controles, sino que también todos los salteños en estas fiestas y en estas vacaciones, nos controlemos sobre todo en lo que es la velocidad y el alcohol, que fueron los factores más importantes de mortalidad. ¿Cuándo se inicia todo este trabajo? Bueno, este trabajo ya se comenzó a hacer, se están haciendo controles, por ejemplo, en el carril, en San Luis y en Vaqueros, ya se inició, digamos. Y va a continuar después con las vacaciones y con los festivales folclóricos. Secretario, ¿cómo se explica que el año pasado hubieran más accidentes que lo que va a este año, pero sin embargo este año hubieran más muertos? Bien, hay muchos menos siniestros viales. Prácticamente el año pasado hubieron 2.700 y ahora vamos a llegar a 2.300, pero hay mayores víctimas fatales. Las explicaciones las estamos analizando. Hubo cuestiones que hubieron muchos siniestros con muchas víctimas, sobre todo hoy a la mañana hubo uno con 4 víctimas. Después lo que pasó también en Santa Rosa de Tastil. Hubieron varios que estuvieron involucradas muchas personas. ¿Son accidentes más fuertes, más graves, con mucha agresión? En la mayoría de los accidentes lo que está involucrado es el tema del alcohol y el exceso de velocidad. Entonces hay que comenzar a reforzar eso, es decir, las campañas porque también dentro de lo que es este plan de vacaciones controladas queremos acompañarlo con prensa, con propagandas que estén vinculadas a esos temas. Gracias. 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 Gracias.